La Mesa de Concertación Campesina y Agraria tiene como objetivo gestionar las políticas públicas para el sector rural y dar su aporte en los programas dirigidos a la población de pequeños y medianos productores, a la compra de tierras y al apoyo de proyectos productivos que permitan el cultivo de alimentos de la canasta básica. El Ministerio de Agricultura y el gobierno no quieren hacer unas políticas de espaldas a ningún estamento representativo del país, y este es uno muy representativo, aquí está representada la economía campesina colombiana, cerca de 4 millones de colombianos que trabajan en el campo, y queremos entonces con sus dirigentes tener un diálogo permanente de información y de retroalimentación. Esta mesa estará integrada por representantes de las principales organizaciones campesinas y agrarias de Colombia y funcionarios del gobierno nacional, lo que permitirá un diálogo que brinde equidad en las políticas agrarias. Para hacer el análisis, el estudio, el debate y la concertación de las políticas públicas que deben implementarse para este sector, la forma como se van a desarrollar y la manera también como las comunidades campesinas de manera directa ayudan a planear su propio desarrollo. Durante la reunión se destacaron los ejes centrales de la nueva estrategia agraria del gobierno nacional, la política de restitución de tierras, la formalización de la propiedad agraria en Colombia y la política de desarrollo rural.